Desde que tú no estás aquí, no sé qué va a hacer de mí. Creo que voy a enloquecer, si no te vuelvo pronto a ver. Y dame, 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 felicidad que solo tú me puedes dar. Yo sé que mucho te mentí, siendo tu amor todo de mí. Voy a pedirte un gran favor, que no me niegues tu perdón. Y dame, 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 felicidad que solo tú me puedes dar. Tú eres juez y jurado, mi vida está en tus manos, clemencia yo te pido. Quiero que estés siempre conmigo, olvida todo por favor. Y no me guardes más rencor, si tú regresas en verdad, todo será tranquilidad. Y dame, 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 felicidad que solo tú me puedes dar. Me puedes dar, me puedes dar. Gracias. Gracias.